En el sector de San Isidro del Inca, dos mujeres fueron víctimas del accionar delictivo. Un video viralizado en las redes sociales reveló que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta bajo la fachada de servicio delivery. Como están las cosas, al parecer el menú delictivo es variado. Ya no hay confianza que llevan una marca o uniformes, son métodos que la delincuencia está utilizando para actuar aprovechando la mínima oportunidad. En esta ocasión dos.